¿Qué pasa con Messi? Iniesta, estar con Messi ha sido único, mágico. Iniesta se ha despedido del Barça en una rueda de prensa donde ha repasado su trayectoria en el club blaugrano. En ella, ha habido tiempo para repasar su relación Messi, compañero durante más de una década. . Iniesta tiene claro que su socio es el mejor del mundo. Juntos han construido y todavía construyen un fútbol que maravilla y que sin duda perderá parte de su brillo sin el 8 en el campo. . 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